Volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4TV y seguimos hablando de rock porque seguimos en compañía de Tony González que es vocalista fundador de la banda Tocados Tocados este año cumple la banda 10 años que se dice pronto si, la verdad que si porque en estos 10 años he visto como se han creado muchas formaciones que luego han desaparecido que luego han hecho otras que también han desaparecido y es muy difícil es muy difícil pero bueno, seguimos en la lucha ¿y en qué trabajo están inmenso Tocados? pues Tocados tenemos una gira guapa este año nos vamos a península, tocaremos en Madrid tocaremos en Valencia estamos pendientes de cerrar en Sevilla tenemos abril en Tenerife y por supuesto aquí en las islas en la isla tenemos bastantes cositas queremos grabar nuestro tercer disco ¿sí? también ¿tercer disco? tercer disco ya, aunque hay canciones para tres discos más pero siempre nos llevamos al directo pues las que más quizás nos atraen y aquellas que no son tan rockeras por decirlo de alguna manera me las llevo al terreno acústico para cuando voy en solitario también como cantautor también me hago mis pinitos en solitario que también grabaré mi segundo disco en solitario este año al igual que se va a editar si todo sale bien un libro que tengo ya escrito ya como la editorial Fuerte Letra de Tenerife y a ver si sale junto con el CD este que voy a grabar en solitario ¿qué más proyectos tengo? pues lo de TG Eventos de seguir, seguir, seguir organizando historias de estas y no parar de en la disco Tu Sitio de seguir todo un viernes al mes haciendo rock and roll ahora estoy haciendo un viernes al mes también salsa que no solo de rock vive el hombre ¿salsa también? sí, música salsa el otro día hicimos unas masterclass de 45 minutos que fue todo un éxito luego se quedaron los DJs pinchando hasta las tantas y fue brutal la verdad que fue un éxito rotundo el 17 de febrero habrá en la sala en la sala estoy costumbrado a decir sala de concierto pero es una disco la disco Tu Sitio otro evento de salsa y nada y tengo que decir que Tony que es el técnico de sonido de allí de tu sitio un tío fantástico que cada vez tiene todo aquello mejor montado con la iluminación con humo el escenario lo cambio de sitio tiene siempre unos proyectos ese hombre en la cabeza alucinante y todo para mejorar y que todo siga siga para adelante tiene su empresa que se llama Servillada y Sonillada Servillada pues es de mantenimiento en general y de cerrajería también y Sonillada pues de iluminación y sonido como bien dice el nombre luego tenemos al amigo Jonás el hijo de Tomás Batista que lleva en Acústica Naria que es una empresa local también dedicada a la iluminación y el sonido y es una empresa con la que siempre toco cuando monto algún meollo de esto porque no es solo importante lo que cantas y cantar y la puesta en escena sino como se escucha eso es básico y primordial y tenemos la suerte de contar con estos cachos fenómenos la verdad que sí y es una suerte es una suerte contar con ellos oye ¿cuál es el momento del día que tiene 24 horas para componer para ti ¿cuál es el momento de la noche, la mañana, la tarde o...? Yo siempre tengo papel y bolígrafo a mano siempre voy con mi agenda y se me puede surgir una frase en cualquier hora del día pero tengo que decir que cuando tengo una matraquilla en la cabeza es a las dos y media de la mañana cuando me despierto que hago así y me viene eso y me viene eso y me viene eso y ya no duermo más y digo me cachen la más salada muchas veces me he tenido que levantar para escribirlo no coger la guitarra porque entonces ya despertaría a mi mujer a mi hijo y la armamos buena pero la cabeza siempre está ahí siempre está dando vueltas y si no es en la composición es en la organización si no es en la banda que va a venir de Tenerife que le tengo que buscar un hospedaje que quiero que esté cómodo que no le falte de nada que a ver cómo lo hago cómo me lo organizo no sé cómo he cogido kilos porque todavía era más flaco pero es que están en mil y una batallas porque lo que estamos viviendo no paro no paro no paro sábado, domingo siempre, siempre buscando cerrando conciertos ya hasta junio julio agosto hasta agosto ya tengo todo cerrado en la época de un sitio que bueno de un viernes al mes para rock and roll este viernes pasado estuve en fábrica La Isleta y vi aquello también un espacio fantástico con un cacho escenario como el que nos merecemos las bandas que hacemos temas propios y quiero montar algo guapo por ahí también así que después el Garitas Rock eso lo llevo preparando yo termino en septiembre el Garitas Rock y ya estoy pensando en el siguiente en el siguiente ya siempre de hecho el cartel está cerrado desde septiembre del año pasado ya sé las bandas que van a actuar en el siguiente y a la hora de de componer a la hora de de escribir esos poemas hay etapas de 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 el verano es mejor el invierno o pues mira no ni siquiera llegaba a plantearme eso yo la composición pero bueno es verdad que tengo que decirte que no sé si será por las estaciones que lo dudo que puedo pegarme bastante tiempo sin componer pero meses inclusive y después de estar una semana me saco tres canciones digo sabes esto que estás más inspirado se dice pues y me salen canciones así pero como muy muy fácil porque no es no es para mí no es fácil componer no no es nada fácil porque ya te digo yo yo no soy músico yo tengo que estar ahí trabajando mucho y una vez que la tengo compuesta tengo que trabajármela también para aprendérmela bien de memoria para no olvidarme porque no entiendo de escala no entiendo de ni de las notas que estoy haciendo te podría decir como se llama yo actúo por oído y un poquito por por intuición y si me gusta pues sigo por ello es difícil que diga me voy a sentar a hablar a escribir una canción que hable de tal cosa para nada para nada es algo que nunca había pasado siempre hay muchos sentimientos en mis canciones son vivencias son cosas que me han pasado son cosas nunca podría como cantautor fíjate que es curioso porque los cantautores suelen cantar siempre al amor a esa pareja que lo dejó a esa tristeza verdad que nunca es consolada yo solo tengo una canción dedicada a una mujer casi todas están dedicadas al propio rock and roll a mi día a día a mis vivencias a lo que me pasó aquella vez a lo que sentí haciendo tal cosa y de eso hablan mis canciones son todas muy muy verdaderas muy son mis vivencias yo me subo a un escenario y es inevitable que se me pongan los pelos de punta cantando eso que yo he sentido que es algo mío que yo he vivido y eso solo lo sé yo solo lo siento yo y emocionarme saltarme las lágrimas ¿te emociona? me emociono me emociona en un escenario me emociono pero en mi casa todavía cantándola y lloro lloro con muchas canciones y no son tristes un rockero que se emociona pero a lo mejor hay una frase en esa canción que lo dice todo y dice todo un mundo por el que yo pasé en una sola frase y el decir esa frase es enyurgarme lo que pasa que claro siempre empleas ese término poético o esa metáfora para decir no drásticamente lo que sentiste sino contarlo con otra palabra pero yo sé lo que esconden esas palabras y es inevitable enyurgarme y emocionarme y fascinarme porque al final es lo que me gusta si yo no sintiera lo que hago no tendría valor para mí ¿en qué momento ves tú desde el escenario que estás conectando con el público? cuando abro los ojos y lo veo bailando porque mi rollo realmente no es conectar con el público mi rollo personal mi rollo es emocional y es largar lo que yo tengo dentro entonces el público para mí es un colchón es una almohada es una cama mullida donde yo me tumbo cómodamente porque les estoy soltando toda mi mierda por decirlo de alguna manera mis penas mis temores mis miedos y te expones te expones al mismo tiempo te desnudas ante ello y dices quién eres así sobre la marcha pero mi intención siempre de subirme a un escenario es eso porque cuando me bajo me siento liberado y entonces está el que me dice Tony, coño qué letras qué guapo esto, lo otro para quien no le guste por supuesto yo no hago para gustar lo hago por esa necesidad emocional que yo tengo punto pero llega ese público y te dice oye que esta música este sentido lo que es transmitido es cierto luego te das cuenta de que dices coño pues encima hay gente a la que le gusta y montas un evento y pones entradas a la venta y coño y hay gente que paga entradas para ir a verte y escuchar tus canciones ese joder pero claro como ya te digo que hay público para todo pues es lógico entre comillas que siempre hay un pequeño sector no es público para todo debería haber es todo para público pero a mí me asombra me asombra el que haya gente que pague entradas para escucharme porque encima el abanico cultural siempre después de la pandemia más todavía ahora hay otra vez conciertos por todos lados todos los fines de semana hay donde ir hay donde escuchar pero quieras o no quieras Tony esta pandemia nos ha traído algo y ha traído un significado que demandamos esos espacios porque la sociedad demanda por la situación que vivimos el día a día necesitamos psicológicamente un momento de ese ratillo de ir a tu sitio y estar ahí oyendo música compartiendo con los amigos y desconectar necesitamos ese respiro la sociedad lo necesita y yo lo recomendaría porque encima si vas a un psicólogo te va a levantar un pastón que no digo que no sea bueno ir a un psicólogo pero ir a un concierto de música en directo es fascinante porque yo voy a actuar sobre el escenario pero también voy bajo mis entradas para estar como público porque es lo que tú dices es desconexión total es inspiración motivación a seguir y creer en lo que estás haciendo en mi caso claro hablo por mí y me gusta no lo puedo evitar sinceramente a veces vas a una obra de teatro vas a un concierto y cuando sale sale parece que estás inspirando aire puro dice yo en mi caso lo doy todo va flotando sale flotando yo bajo de ahí sudando pero si voy como público también termino sudando sale flotando porque es inevitable saltar y romperme el colegio y creo que debería haber más eventos y sobre todo está más que demostrado y los hay se van haciendo cosillas lo que hay que apostar por ellos es ir a verlos yo aquí invito a todo el mundo a que vaya a la disco tu sitio el viernes 27 que hay un festival de rock muy muy chulo con bandas canarias originales el mes que viene un festival de música punky también de bandas canarias originales que hacen sus propios proyectos y en fin en marzo también hay otro evento no recuerdo ahora mismo si es el día 10 en abril el 21 en mayo el día 12 otro festival con un montón de bandas pero unas cachobandas que no estamos hablando de niños que se reúnen para hacer música y ya está son proyectos serios de músicos profesionales que en muchos casos se dedican a esto lo que es triste te voy a comentar algo es muy triste que un músico profesional no pueda vivir de su propia música pero si puede vivir haciendo o tocando música de otro grupo es una pena tan grande que me da el que se monte en fiestas como ahora que tenemos mogollón de municipios y que cuando terminan las fiestas en un lado son en otro y que casi siempre vayan las mismas bandas a actuar no tengo nada en contra de ellas me parece ilícito y me parece muy bien pero coño dejen un huequito para el que es de aquí que quiera mostrar su proyecto y denle esa oportunidad no me llamen a mí si no quieren ni a mi banda pero hay tropecientas mil se meten en mercanaria.com y dicen tú y yo y todo esto está aquí y dónde están metidas es que dónde van a estar o en su local y de ensayo trabajando preparándose su proyecto lo que pasa que no le dan oportunidades y no tenemos espacio y tenemos muy grandes profesionales tenemos muy buenos artistas muy buenos músicos Madeline Canaria y lo que es triste es que no le demos esa oportunidad y después nos rompemos las vestiduras cuando en un momento en la discográfica te proyecta te lanza la fama te ponen el candelero y estás ahí es cuando ya nos rompemos todas las vestiduras y nos volvemos locos pero para llegar allí hay un trabajo enorme que es seguir adelante y es una falta de respeto para mí para esos grandes profesionales que están día a día trabajando y no han tenido esa oportunidad pero nada más que lo que único que pide déjame actuar déjame ofrecer mi música y deja que la gente por lo menos lo comparta esa pequeña oportunidad para nosotros es una necesidad tú imagínate si yo fuera pintor sería igual yo tendría que buscar galerías donde exponer mi pintura porque que voy a tener mi cuarto mi casa llena de cuartos cogiendo polvo y todos ahí apalancados me gustaría ver una obra mía marcada y expuesta y yo no te digo en el Guggenheim o en París o en Londres que sí ¿por qué no? yo hay un dicho una frase muy que me encantó cuando la leí por primera vez hace un montón de años que me decía si quieres llegar a la luna apunta a las estrellas ¿sabes? entonces ¿por qué no? ¿por qué no voy a ver una obra mía expuesta? bueno pues a lo mejor no pero la ves en el Prado o la ves en... no lo sé no lo sé pero nos creemos muy poquita cosa porque no se nos escucha efectivamente porque no le damos esa oportunidad eso de que nadie es profeta en su tierra desgraciadamente sí ya nosotros tuvimos la suerte de ir a Madrid a actuar hace varios años ¿y qué tal? y fue un éxito rotundo por eso yo sé que ahora a la vuelta que vamos con una banda de allá va a gustar mucho el proyecto lo que hacemos yo me he empapado mucho de rock nacional también entonces quizá por eso siempre tengo un deje que me lo dicen no es mi intención jamás parecerme a nadie pero me dicen que parece a tal banda o a cual banda y hostia pues no es la intención tío me jode que me lo diga porque yo quiero ser único ¿no? pero es inevitable hacer comparaciones siempre y bueno pero yo para que me digan te pareces a otro que no me guste prefiero que me digan que me parezco a alguien que me gusta oye anécdotas que siempre hay muchas anécdotas anécdotas pues ahora mismo no sabría decirte curiosas en el escenario te refieres a lo mejor pues mira anécdotas tengo de que nunca se me ha roto una cuerda en un concierto y en uno una vez en acústico estaba tan nervioso que rompí tres y me pegué más tiempo cambiando cuerda que cantando eso puede ser una anécdota curiosa ¿no? nosotros somos gente tranquilita no vamos por ahí haciendo el logo ni tenemos esa vida que yo llevaba antes que es de la cual a lo mejor si podría contar más anécdotas pero ahora somos muy tranquilitos somos gente seria vamos a trabajar vamos a enseñar nuestro trabajo lo que hacemos con mucha confianza con mucha seguridad pero siempre con ese miedo y esa incertidumbre y esa cosilla de niño gustará no gustará vamos a ver pero yo sigo para adelante oye ¿y qué destaca de tu banda de tocados de ese equipo? yo de mi banda destaco a todos los músicos de mi banda más que a mí mismo porque me acompañan y están conmigo en un proyecto que es mío entonces soy grande mi baterista Leo mi baterista como si fuera mío que son de aquí de Balsequillo Leandro Galván su hermano Enrique Galván a la guitarra y Dani que toca el bajo para mí lo más grande de mi banda son ellos porque sin ellos no tendría banda así de claro y entonces yo llego al local como fui ante taller que ensayamos y oye que he compuesto una canción para tocarla en Madrid ¿sabes? dedicada a una banda con la que vamos a compartir escenario a los ratones colorados una banda mítica ya de Garabanchel y entonces claro yo voy con mi canción y digo esto es así así y ellos se ponen pues el baterista a hacer su trabajo yo eso sí que no le tengo que decir a él lo que tiene que hacer igual que porque encima ellos sí que son músicos profesionales inclusive ellos me aportan ¿no? oye Tony pues aquí podríamos y aquí podríamos fantástico todo lo que me suene bien ese es el trabajo del equipo sí entonces yo que vaya con una canción que es mía con una letra mía y con una intención y ellos me apoyen ¿no? y mi canción y esa pequeña cosa de cuatro letras y tres notas me la pongan aquí porque ya cuando suena no es lo mismo tocarla tú solo con la guitarra que te acompaña una banda ¿no? yo me siento más grande todavía de lo chiquitito que soy y ellos son los que que le dan un gran valor a mi banda en la geografía española ¿dónde se oye más rock? ¿en Madrid? yo creo que a nivel nacional en toda la península ¿sí? incluyendo Portugal sí, sí, sí y el metal y el heavy y se montan unos festivales bárbaros en Galicia en Madrid en Barcelona en Sevilla yo creo que a nivel nacional hay todavía más cultura que aquí aquí siempre llega de todo lo mejor porque aquí hemos tenido la suerte de siempre empaparnos de muchos sitios ¿no? pero esa cultura que existe en península porque yo la he estado allí y la he visto no la he visto aquí por desgracia pero ustedes tienen un hándicap y todos los canarios tenemos un hándicap que es saltar el charco y poder trasladar un sobrecoste en Madrid te puedes mover un fin de semana sí, porque encima por desgracia Paco esta isla es así y antes por lo menos habían siete sitios donde tocar se han quedado en dos o tres han cerrado un montón de garitos en los que teníamos esa oportunidad de ir a tocar empezaría a nombrarte pero me da tristeza sinceramente porque al final son negocios y los negocios están para ganar dinero si la gente no lo apuesta y no lo apoya pues no van a llegar muy lejos entonces ese es mi énfasis que hago yo siempre con el público con mis amigos en las redes sociales y ahora tenemos tu sitio tu sitio tiene un escenario para las bandas locales y originales vamos a apoyarlo es que tenemos la oportunidad y después te pones una entrada de 10 euros con una consumición y vas a estar allí flipando durante un par de horas disfrutando de música en directo por un precio simbólico sin sacrificio no hay nada apoya coño yo no te digo que vayas todos los viernes que hay conciertos pero vete uno vete uno es que no sé qué es que no me cuadro estoy cansado aquí trabajamos todos y si quieres la paz te tienes que mojar el culo pues coño apoya apoya vete apoya un día solo con tu presencia estás apoyando con esa compra de esa entrada ese día otro día si no puedes pues no puedes pero pero si no vas pues no te quejes tampoco porque después son los primeros en quejarse de que coño aquí no se hace nada aquí tal aquí cual y ahora que se está haciendo pues vamos a apoyarlo pero fíjate que hay una cosa y yo sé lo he dicho y lo he valorado y lo estudio y es el campo de visión porque si te acercas aquí y te pones aquí vas a ver esto pero si haces más lejos vas a ver ve la letra de chica también en mi caso que me tengo que poner efectivamente ves el cambio de visión y organizar un evento un concierto de rock donde participen diferentes bandas y demás o cualquier evento que se haga la cultura no es un gasto sino es una inversión totalmente cualquier evento que haga ese movimiento económico que se lleva alrededor y sobre todo la restauración claro es enorme es un movimiento económico que tú dices totalmente oye organizado un evento donde ha venido 1500 personas pero esas 1500 personas han consumido han consumido han estado por los caritos de la zona conocen el sitio no solo han cobrado los músicos que están actuando luego hay una empresa de sonido una empresa de iluminación una empresa de montaje hay un compendio de empresas hay un movimiento económico muy importante totalmente y muy enriquecedor y mueve mucho más dinero de lo que nos creemos y todavía podría generar más que se le diera todavía más y cuando decimos no es que ha costado sí señor ha costado pero cuánto ha repercutido que tú lo has visto en la caja aquí pero la caja alrededor y no solo colaboras con el sector económico y empresarial de la zona porque después si vas a montar un festival aquí no vas a contar con una empresa de afuera vas a contar con una empresa de aquí claro son pequeñas empresas familiares que todas se van a ver beneficiadas y eso es lo ideal que todos ganemos y das a conocer incluso esos sitios porque hay personas que han venido a un concierto o han venido y han comido porque vienen a comer o oye que vamos a estar pues mira la tienda no sé qué y resulta que venden moda lo que hay lo que quieras y llegas a un momento que dices oye que estuvimos en tel o estuvimos en el fatado o estuvimos no sé qué y comimos en un sitio y vuelves otra vez a ese sitio a comer aunque no haya un concierto pero ya estás a conocer totalmente por lo cual ese económico movimiento económico que se hace a través de la cultura de todo el movimiento cultural y en este caso cuando se organiza conciertos y demás no es un gasto es una inversión La Garita por ejemplo yo estoy muy orgulloso me sabe que Algarita Rock que es un festival que se organiza en mi barrio viene gente de otras islas a disfrutar el festival viene gente ya no solo de La Garita viene gente de todos lados de la isla a disfrutar del festival es un aliciente más es un atractivo más del barrio ya no solo es el bufaero ya no es la reina mora ya no son los chipirones de Camiguel ya no es el el sancocho que te comes el domingo en el Yanni ya es coño es que en septiembre se hace ahí un festival que es la hostia encima de bandas locales y originales es un atractivo más siempre la cultura siempre lo será la verdad que sí y vuelvo lo repito invertir en cultura no es un gasto es una inversión y una muy buena inversión es una inversión directamente para un equipo porque la verdad es que hay que ver ese movimiento económico que genera organizar un evento porque como lo acabas de decir la iluminación el sonido la logística claro que quieras o no quieras es montones de puestos de trabajo que se lleva a cabo que lo hemos vivido incluso en la pandemia vimos lo de y se palpó todo ese movimiento económico de personas hombres y mujeres que trabajan detrás del telón que no se ven pero están ahí que siempre son más las que están delante y ese es el movimiento no solo el directo sino el indirecto que también se genera que es importante por lo cual vuelvo y lo repito totalmente y no solo eso y vuelvo y lo repito Tony necesitamos desconectar y necesitamos ese ratito de decir y más de los tiempos que corren son tragedias nada más y malas noticias es necesario es necesario desconectar oye nadie te obliga a ir a un concierto y cada uno tiene su manera de desconectar pero oye pero si ya que te gusta pues oye pues vete te lo vas a pasar bien vas a disfrutar vas a aportar que te vas a un concierto y te encuentras al amigo o a la amiga que estudió contigo en el instituto no se cuento y te encuentras personas que hace años que no ves si es cierto y mira que la isla es chica y empieza nuevamente pero si es verdad necesitamos esa humanidad ese contacto si totalmente es que se está perdiendo y fíjate que a través de la música se consigue se está perdiendo ahora claro y ya te digo que no solo de rock vive el hombre hay que hacer más cosas que nos una que nos haga fraternizar sociabilizarnos porque todo eso se está perdiendo los mayores yo tengo a mi padre de los 90 años y él siempre se iba a la casa de los mayores aquí en Telde por la avenida del Cabildo la que está ahí de toda la vida allá se subbaraja allá se subdominó cerró con la pandemia y ahora va y se me tuve que venir porque me fui a Echaldominó había dos personas nada más allí porque ya los mayores se quedaron un poquito como más paradillos ¿verdad? la pandemia les hizo mucho daño en ese aspecto pero estoy por organizar también en la Disco Tu Sitio pues eventos para mayores oye que nosotros también seremos viejos es que a mí me gustaría que cuando yo lo sea coño tenga donde ir tenga donde entretenerme no vamos a ser viejos vamos a ser mayores bueno vamos a ser mayores viejos pero a mucha honra y con orgullo vamos a ser mayores y la mayor inversión la mayor inversión que se puede hacer en nuestros mayores pues que es lo que vamos a disfrutar y si lo que están viviendo nuestros mayores hoy es eso que nos tocará nosotros cuando lo seamos efectivamente tenemos que movernos ya también efectivamente y los jóvenes deben apoyar más a los mayores también porque hay que transmitírselo ya desde las clases en el cole en el instituto en la educación la base de todo y dar la oportunidad de dar a conocer y la verdad que cuando conocemos es cuando entendemos claro yo creo que es una carencia que tiene esta sociedad y del rock y artistas y acercarlo a los centros educativos a los centros escolares que los niños las niñas vayan entendiendo vayan compartiendo comparta con todo este mundo para poder entender un poco lo que tenemos lo que ha costado y quién está Tony se nos ha ido el tiempo volando yo mira que te decía yo una hora tenemos que hablar largo y tendido pero es que me pongo a hablar tío y se me va la lengua sola ha sido un placer en esta casa gracias por acercarte y gracias por compartir ese trabajo y ánimo y siga adelante gracias a ti por darme esta oportunidad de enseñar mi proyecto y que la gente lo conozca el que no lo conozca efectivamente gracias por esa generosidad que siempre has tenido y que no caiga ese ánimo y que siga adelante con esa mil y una batalla que estás librando muy bien la verdad que me has sorprendido me has sorprendido el día de Tony tendrás más de 48 horas me faltan horas tendrás más de 24 horas tendrás 48 porque para hacer todo lo que haces Dios me libre oye lo dicho gracias por estar con nosotros el próximo 27 bien si la disco tu sitio patrocinado por tapicería Peñate que se está jugando los cuartos ahí apostando por esto que apuesto por el rock and roll gracias por estar con nosotros buenas noches pues cerramos este espacio acercamos y acércalo a ustedes un poco este mundo el trabajo la labor que lleva adelante muchos artistas y en este caso lo hemos compartido con Tony González mil batallas que hay y que está librando y tenemos que apoyar esos eventos necesitamos esos eventos tiene que haber una apuesta más aviesta porque sabe lo que necesitamos en esta sociedad ser más sociable y compartir esos espacios para desconectar de estos problemas que tenemos el día a día y sabe quién tiene esa generosidad y lo han mantenido y han estado ahí incluso cuando nos hemos quedado en nuestra casa compartiendo y poniendo todo ese trabajo y maquinaria en marcha pues fíjense por dónde desde el mundo de la música desde el mundo de la cultura fue la primera vacuna que tuvimos para que la sociedad compartiera el poder estar encerrado dentro de nuestras casas y gracias a esa generosidad muchas personas pudieron estar en sus casas y recordar y volver a vivir y reactivar la sociedad por lo cual ahora tenemos que devolvérselo nosotros ese trabajo y decir vamos a acudir vamos a participar y vamos a demandar más eventos culturales y más rock and roll nos vamos le dejamos a ustedes por supuesto con la mejor compañía la promoción de esta casa y la promoción